Al potencializarse la contaminación con incendios forestales y al incrementarse el número de estos en la entidad y el país en general, y el humo, al ser resultado de estos incidentes y no estar controlado para una área específica, sino que transita y se mezclan los índices contaminantes a los que estamos expuestos, se mantiene el riesgo a la población, explica Federico Acevedo Rosas, subcoordinador de pronóstico estacional de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Creo particularmente, en mi opinión, que las contingencias que se han dado en las últimas semanas, sí, evidentemente obedecen a la contaminación normal, pero las dieron más, o sea, surgieron más precisamente por los incendios forestales, es ahí donde se dieron, exactamente, y es ahí donde se dieron cuenta de que no había una contingencia precisamente para estas partículas, las partículas pequeñas que son precisamente las que tienen el humo o las que componen el humo, precisamente, entonces, pues es ahí, pero mientras haya precisamente este foco o esta emisión de fuentes de emisión, que son los incendios forestales, pues obviamente vamos a tener estas, digamos que estas contingencias. Sin duda, precisó que independiente a la contaminación causada por los numerosos autos en circulación, además de los altos índices de contaminación, el cambio climático se está haciendo presente. Bueno, no sabemos con esto del calentamiento global todo lo que está ocurriendo y yo creo que parte del calor y de la falta de lluvias en el país y en consecuencia los incendios forestales, pues tiene que ver ya con el cambio climático, entonces esto se podría hacer más recurrente y entonces yo creo que ya las autoridades que se dedican a precisamente a la cuestión ambiental, deberían de tomar ya otro tipo de medidas. El funcionario de Protección Civil dijo que existe la necesidad de un programa de contingencia para el Estado, aunque no es la dependencia la encargada de hacerlo, sino hay material con el que ellos pueden ayudar para integrarlo. Luis Antonio de Ortega, RTV, más noticias.